¡Tú que me escuchas! Amiga, amiga del alma Tú que te empeñas en vivir en la vida Solo por vivirla Yo te comprendo, comprendo tus luchas Y tú sufrimiento Lo que estás viviendo Hace tiempo, amigo, tú lo vivís también Por eso quiero invitarles esta tarde Y toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de gozo Llenarte de luz Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de esperanza A tu corazón Si alguno quiere venir en voz de mí Nieglese a sí mismo Tome su cruz Y sígueme Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí Y del Evangelio Dice el Señor Ese Ese la salvará Amén Tú que me escuchas Amigo mío Amigo del alma Tú que te empeñas En vivir la vida Solo por vivirla Sabes una cosa Yo te comprendo Yo te comprendo Comprendo Tus luchas Y tus sufrimientos Lo que estás viviendo Hace tiempo Amigo Lo viví también Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de gozo Llenarte de luz Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Llenarte de esperanza Amigo mío A tu corazón Toma tu cruz Toma tu cruz Amigo mío Y sigue a Jesús Y sigue a Jesús Amén Y sigue a Jesús Amén